El padre Chelo, yo soy muy respetuoso a la iglesia, soy un creyente a carta cabal porque eso me inculcaron mis padres. Pero he notado que el padre Chelo, él va a un negocio y ofende a la gente, acusándome de toda la gente que se ha muerto por ahí, que supuestamente es mi culpa. Cuando mi colmado, que tiene menos de ocho meses, yo vi en septiembre en mi negocio, es un colmado que tengo una escuela en el frente, yo soy un comunicador periodista que respecto a la ley y el colmado mío, de lunes a viernes yo le pongo música por respecto a la escuela. Los sábados, después de las tres de la tarde o tres y media, después que los profesores se marchan por respecto a la escuela y a los profesores. Los domingos, después de las once de la mañana, se pone una musiquita bajita, pero respetando el horario, lo colmado, que es hasta las doce de la noche, los domingos, y los sábados de la mañana, cuando dan las once de la noche, que ahí empieza a bajar la música. Por respecto a los vecinos, y los domingos ya el negocio debe ser a las doce de la noche, porque la gente va a trabajar el día siguiente. Pero, cuando tú dices a las doce de la noche, tú si eres colmado, que tú estás recogiendo cajas y limpiando, dan las doce y uno. Ya tú estarías violando la ley del país. O sea, al lado tengo un billar, los movimos para adelante, hice un pequeño delincito ahí. Pero eso no funciona, porque ya después de las doce de los domingos, la gente no tiene que poner un refresco. Lo que eso me sigue, es que un tonal 15 minutos más, para recoger la botella y la cosa, el cobre ha pasado y me ha dicho, ¿qué pasa? Digo, no, es un gringo, y se van. Entonces, yo le hago un llamado a la Iglesia Católica del país, que oren por mí, porque yo no pensaba que un sacerdote como el Padre Echelo podía enseñarse conmigo. Y tiene un poder que le hago un llamado a la Primera Dama, Raquel Albaje, al Presidente Abinadel, al Chusvaque, que intervenga por Dios y hable con el Padre Echelo. O la Iglesia Católica del país, intervenga, hable con el Padre Echelo, aconsejelo. ¿Por qué sea sacerdote? ¿Por qué tenga una sotana? Dice Benito Juárez, respecto al derecho ajeno y la paz. ¿Por qué lo culpa usted de la muerte de esas personas? ¿Murieron por bebida alcohólica? ¿Por qué usted tiene un colmado? Entonces, él dice en el video, cuando él estaba haciendo su sermón, yo me quedé tranquilo, que diga lo que quiera. Cuando él comienza a decir que me acusa de bebidas, que la gente ha muerto por mí, me sentí mal. Dije, ¿por qué usted se ha enseñado conmigo? ¿Por qué usted viene a mi negocio a hacer este show? Un sacerdote no está para eso. Si usted quiere decirme, usted me llama, me manda a buscar, yo voy a la Iglesia, usted me aconseja. Usted está abusando de su sotana, y un día de Corpo Cristi, usted dice para hacerme daño a mí. ¿Por qué usted me hace daño a mí que yo le he hecho a usted? Entonces, ahí ese cojona, entonces él dice, yo soy un narcotraficante, yo tengo mi pasaporte, ciudadano norteamericano, nunca he estado preso en Estados Unidos. Estaba abierto el negocio, tenía música, con amor, la procesión iba pasando. No, incluso el negocio estaba cerrado, y el día que yo hago promoción en mi guarda, por una fiesta, o lo que sea, y llevo al palmechero que viene con procesión, o evangélico, lo que sea, por respeto a la Iglesia, yo bajo la música, por respeto. Cuando una persona se muere, el café se lo mando yo. Él dice que tú tienes la juventud del sector perdido, es lo que dice. Mira, hermano, ese colmado, si usted va, son personas adultas que van en colmado. Las personas jóvenes van a otros sitios, donde está la juca, y más diversión. Ese es un colmado, y yo tengo trato de que las cosas marchen bien. Entonces, ¿tú crees que el padre Chelo tenga una persecución contra ti? Por lo que veo, sí, y le pido nuevamente al presidente Abinader, que instale en esto, presidente Abinader, la primera dama, a Chubasque, ¿cómo es posible, amigos televidentes, amigos que están viendo esta información, que el día que sea un narcotraficante, que me lo pruebe, primero? Segundo, ¿cómo a las seis y treinta de la tarde, un colmado cerrado, sin música, el COBA dice que cierra por asunto de horario y por asunto... ¿Por qué te notifica el COBA, si el colmado estaba cerrado? Dice que por asunto de horario, por asunto de música. Yo llamé al director del COBA en la capital, y él me dijo a mí que cómo era posible que arbitrariamente me cerraran mi negocio, y que quién autorizó eso, y que iba a indagar de dónde salió la información. Repítanos tu nombre. Carlos Gutiérrez. ¿Dónde sucedió el hecho con el padre Chelo? En un monocú. Bendición. Ahí estamos.